Voy a hablar de lo que compone Anor, de lo que está compuesto Anor, de cómo Anor se ha construido, de cómo lleva 30 años ya formando a la gente, generando confianza, no generándose ellos de confianza, no. Va mucho más allá. Generáis vida, transformáis el mundo, generáis certificados que hacen que la gente lo haga bien. Porque si no se lo dais. Voy a hablar de eso. Voy a hablar de personas. Porque, mirad, yo me pongo aquí frente al logotipo de Anor y le digo, Anor, dame un abrazo. Porque los logotipos no te dan un abrazo. Los abrazos te lo dan las personas. ¿Qué componen el logotipo? Esa es la clave.